muy buenas familia bienvenidos a un nuevo vídeo de la green zone y aquí estamos llevo prometiendo varios días hablando cuando hemos enseñado también a los ganadores del pase premio por ejemplo dejaré por aquí arriba a todos los ganadores no está hablando de cositas y tal y siempre os he estado comentando de que se venía un juegazo y la verdad que juegazo vale ya vamos redobla de tambor lo depelamos once human vale once human es un nuevo juego que va a ser cross play tanto para móvil como para pc pero que no es todo oro lo que reluce así a simple vista porque ahora veremos varias cositas que de primeras decir que no es cross play ya porque lo que vamos a enseñar rápidamente es la beta de este juego una beta abierta una beta que yo hoy os voy a facilitar para que podáis entrar todo el mundo a probarla todo el mundo que evidentemente quiera y que por supuesto hoy es el lanzamiento hoy en la madrugada española por lo tanto para poder acceder a esta beta tenéis que hacer lo que estoy diciendo antes de que en cuanto suba este vídeo en cuestión de tres o cuatro horas no hay mucho más margen podría haberlo subido antes el vídeo pero bueno no he podido hacerlo por circunstancias vale vale que decir que qué es once human once human es un juego al estilo de los que me seguisteis en su momento por un down pero en todos los aspectos que fallaba un down en este se refuerza muy muy fuerte vamos a ver ahora mismo unas imágenes pero decir que esto es la primera beta abierta aunque pone closet beta es una beta abierta porque da acceso a todo el mundo a todo el mundo que se registre antes de que se abra como digo se abren unas horas ahora veremos el proceso vale para que podáis ir qué pasa que que es una beta para empezar en ordenador vale la beta de móvil se espera para al año que viene literalmente para finales de enero más o menos algo tengo entendido por por enero es cuando tendremos la beta ya del móvil aquí lo que vamos a disfrutar es de la beta abierta para ordenador justamente como digo es en cuestión de pocas horas se va a iniciar literalmente según en qué país esté pero en latinoamérica muchos de los países como a las ocho a las nueve de la tarde aquí en españa es a las dos tres de la mañana es una locura en ese sentido vale que es once human como he dicho es una especie de juego mundo abierto no sé hasta qué punto porque hay muchas dudas en ciertas cosas como eran un down vamos a ver ciertas imágenes pero ya voy adelantando ciertas cosas que sé que a mis suscriptores a la gente que veis mis vídeos os van a gustar una cosa que no tenía un down era pvp en mundo abierto hacer pvp por todo el mundo no sé si por todo el mundo pero hay muchas zonas en las que en el juego se puede hacer pvp digamos que es una zonas de pvp y zonas de pvp como siempre de frostball se tratase pero en mundo real no el mundo abierto un mundo grande en tridimensional no como pero porque es la cámara desde arriba ya me entendéis no vale lo primero pvp en cualquier zona cosa que en down básicamente no pasaba no otra gran cosa y es que se puede construir casas puedes construir una casa con tus colegas como si de frostball también se tratase podéis construir casas donde queráis en el mapa igualmente ya lo vemos lo veremos en el trailer las casas son se pueden mover pueden ser casas rodantes ya puedes coger tu casa y llevártela a otra ubicación eso a mí me ha explotado la cabeza por supuesto porque claro me acabó si están borbardeándote porque claro antes llegaba a decir nada más decir que sí hay raideos raideos como si de frostball también se tratase entras a la casa del enemigo lo matas y le rompes los cofres y te los llevas te llevas el loot de los cofres todas estas cosas que no tenían un down que para bici hicieron que a la larga bueno más bien a la corta fracasase aquí en once human podemos disfrutarla así que no me lo demás y vamos a ir viendo el trailer rápidamente muy por encima vale podemos ver imágenes un poco de la calidad gráfica que tiene que no es mala más potente gráficamente que lo fue un down desde el punto de vista al fin y al cabo todo esto desde ordenador por supuesto pero se ve muy 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 bien este trailer dura diez minutos así que lo vamos a pasar por encima rápidamente muy al estilo un down se puede apreciar un mundo apocalíptico donde hay hay voces porque si hay una rama de pv con voces exagerados ahora pasé en la página lo dejaré toda la descripción igualmente ahora lo veremos vamos a intentar disfrutar las imágenes por encima rápidamente pues cinemática in game así se ve más o menos por lo menos empecé por supuesto en móvil también he visto ciertas imágenes ya no se ve tan bien por supuesto pero bueno es crossplay que es lo más importante y bueno para el que no lo sepa crossplay es que tanto yo en ordenador como tú el que me está viendo ahora por ejemplo en móvil podremos jugar juntos vale eso es lo que significa crossplay y eso hace pues es que este tiene unos toquecitos de terror por momentos pero no 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 de terror lo que está diciendo eso es lo que significa crossplay podremos estar disfrutando el mismo juego y a la vez digamos en el mismo mundo juntos con tus amigos que jueguen en pc en móvil y viceversa ojito estos señores con cabeza de bueno no voy a entrar en detalle se ven muy bien se ven muy muy bien y aquí ya podemos ver que esto es una casa construida entre varias personas fijaros las construcciones de las casas hay muchos estilos mucho aquí cada uno puede expandir su imaginación a niveles he visto diseños muy locos vale y se puede contemplar en esta misma cinemática como un grupo de gente va a reidearlos esto gente estos señores esto va a ser muy guapo esto va a estar muy muy guapo solo mezcla entre un down tienes el rollito rus también evidentemente con frostbord tiene poco que ver solamente en ciertas mecánicas pero ya entendéis a lo que me refiero existe el proyecto de evo también que salió móvil también tiene ese toquecito proyecto de evo aquí defendiendo tu base por supuesto ya no solo he visto esto he visto muchos más vídeos de los que no voy a poner aquí porque si no se lo haría eterno pero he visto muchísimos raideos pvp visto de todo ya en este juego ya hubo una vez ha cerrado hace unos meses y estuve y ya se pudo ver todo veis que tenemos mechanical de pesca también cualquier tipo de cosas un super survival hay muchísimas cosas muchísimas cosas hay mucho tipo de fauna minijuegos farmeo por supuesto o sea esta música me va a tirar por copyright seguro me da igual fijaros todo el tema de animales fijaros un cocodrilo vaya esto es como digamos las las cine esto que se va saliendo el porcentaje que va que se va viendo de que va saliendo el porcentaje es como que la casa llega a un punto en el que hay fijaros transportar tu casa señores o sea imagínate se están raideando muy fuerte se está dando mucho por culo no puedes evitarlos esto no es como en probó hay que darle un botón en una zona porque habrá que construir en sitios estratégicos y llega un punto en el que te tienen muy avasallado y coges y te largas coges tu casa y te largas literal coges tu puta casa y te largas esto que veis del porcentaje que se va viendo como un porcentaje esto tiene que ver con la casa esto no lo entendido muy bien pero tiene que ver con la casa dragones es que es que mezcla un montón de cosas llega un punto en el que si se descontrola esto y la casa se va como a la mierda la casa se convierte como en un propio bicho o sea esto no entendió nada pero es una locura aparte que hay un montón de bosses un montón de pv de farmeo de lo que queráis no sé hasta qué punto estás obligado a hacer pvp también pero hay zonas en el mapa delimitadas que yo ya vi un mapa en la que zonas que te pone verde zona verde zona roja zona roja veis o sea no estás obligado a hacer pvp y el tema del raid tampoco sé cómo estará pero sí existe y es una locura es una locura señores 6 de diciembre 6 de diciembre para los delatan porque como a mí me pilla ya más de las 12 de la madrugada entre las 2 y las 3 que sale 7 de diciembre vale literalmente faltan 4 o 5 horas para que esto empiece bueno gente aquí mismo os estaré dejando en un mensaje fijado por supuesto la página oficial la página oficial donde tenéis todo desde el games podemos ver yo estuve viendo hasta los bichos con los que te puedes enfrentar es una locura veis zonas rojas zonas verdes hay un montón de cosas news te cuentan todo la wiki aquí está lo de los bichos podías ver todo el nivel los bichos que habían con lo que te ibas a enfrentar cosas muy muy guapas señores de verdad muy muy guapas y por supuesto lo que nos interesa venirnos a home y es que como he dicho es una beta para pc esta primera beta digamos abierta entre comillas es para pc 6 de diciembre ya sabéis le tenéis que es muy sencillo tenéis que hacer tenéis la página aquí os metéis y directamente le dais a pre-doulon pre-doulon es directamente descargar el launcher ya se ha iniciado la descarga el launcher lo instaláis y lo dejáis preparado este es el launcher aunque sale ya update ya ya deja ir preparando las cosas ya está el launcher preparándose sé que han subido alguna actualización pero porque ya está la cosa ya está red y vale completamente 5 gigas ya estoy descargando señores no no está todavía porque faltan varias horas pero ya estamos preparando esto es el launcher que hemos descargado y por supuesto aquí el pre-registro le dais a pre-registro seleccionáis vuestro país vuestro email y así estáis y pre-registrados no hay nada que hacer nada más vale gente una vez llegue la hora en el launcher lo tengáis descargado y estáis pre-registrado con vuestro correo lo tendréis que hacer entrar y poner vuestro correo ya está señores así es como funciona esto es el pre-registro y literalmente quedan cuatro horas señores es que quedan cuatro horas estamos ya con unas ganas terribles que voy a hacer con este juego voy a jugar mucho haré algún directo seguramente si me engancha mucho subir algún vídeo también pero bueno seguimos sabiendo que es una es una beta se va a reiniciar todo como termine saldrá otra vez tal vez que viene el móvil la mejora y le metemos más que ahí también porque si vosotros jugáis más en móvil yo también no pero evidentemente yo juego desde un ordenador no pero sé que a vosotros vaya mucho más la atención dentro de un mes cuando salgan la en móvil y luego ya la espera de que salga el lanzamiento global ya no se han está comentando que no hay mucho pay to win en este juego ya veremos muchas dudas muchas cosas que iremos viendo seguramente durante estos próximos días cualquier duda cualquier pregunta cualquier cosa dejadme en los comentarios un besito en un próximo vídeo no